Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó? Vente yo, solo cuéntate Y si tú quieres te pone a buscar Ve cómo tú lo mueves a pa-pam-pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y el pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó? Vente yo, solo cuéntate Y si tú quieres te pone a buscar Ve cómo tú lo mueves a pa-pam-pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Que como dice Balvin, esta buena no acaba Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras, mami Yo estoy a tu lado Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer So you think you were right Bring it on, bring it on Prove me wrong Go put up a fight The way I do, the way I do Will knock you down You know there's an ocean between us Don't, don't cry about it Don't, don't cry about it You want me to take you in my trust Oh no You know that ain't the way Oh no There's nothing new in this game You got to give it up, give it up Give it up, give it up Give it up, give it up Keep on keeping on every night Way up in the clouds The way I do, the way I do Will knock you down You know there's an ocean between us Don't, don't cry about it Don't, don't cry about it You want me to take you in my trust Don't, don't cry, don't cry about it Oh no You know that ain't the way Oh no There's nothing new in this game You got to give it up, give it up Give it up, give it up But you got to give it up, give it up You got to give it up, give it up No, no, no Give it up, give it up You know there's an ocean between us You want me to take you in my trust You can't even haveüßer That. You're a the mother You got me there You know there's an ocean that can he You know there is an ocean But you're of ocean You can just answer